¿Cómo no? ¿Aumentó la nafta? ¿Te enteraste recién? Sí, no, no, anoche, por el televisor Ya sabía ¿Y este es 2000? ¿Nasta un poquito? Sí, tiene moto grande ¿Otra no queda? Lo que pasa es que no es el problema que uno cargue el nafta El problema es todo lo que viene atrás Todo lo que viene atrás, ¿no? Claro, eso aumenta todos los precios La logística ¿Para trabajar al auto? Sí Y lo tenés que trasladar también a tu trabajo, me imagino No, no, trabajo por mi cuenta Lo podés aguantar, digamos ¿Otra no queda? Y hay que recargarlo en los precios del trabajo ¿Qué va a ser? No queda otra Contame simplemente, ¿te enteraste que aumentó? ¿Eh? ¿Te enteraste que aumentó? No, ni idea Pero yo cargo con Tiquecar Entonces tengo que cargar el límite Y el límite no me lo aumentaron Así que cada vez cargo menos Y todas las semanas, me imagino, ¿no? Sí ¿Se usa para trabajar? Es para trabajar, sí Es de la empresa Pero en realidad voy cargando Lo que se puede Lo que se puede Sí ¿Cómo ves el tema del aumento? Porque antes le decía llenalo Y ahora no, cada vez menos ¿Cómo ves la cosa con el tema combustible? Y difícil, difícil Porque antes era como Lo cargabas y nada Andabas un montón Y ahora vas cargando de a poquito Lo que se puede Es una estrategia, ¿no? Hay que hacer todo un Tal cual Un papeo previo Es todo un tema Es todo un tema Sobre todo si lo usás para trabajar Claro Claro Sí, sí Es complicado Bueno, gracias Chao Hay que ahorrar Que sea un pesito, ¿no? Y aparte me queda cómodo Sí ¿Cómo ves el tema del aumento? ¿Un veintipico por ciento? Vale lo mismo que en todos lados Se puso a nivel, digamos Del precio de los otros países Exactamente ¿Se carga mucho? ¿Se usa mucho el auto? No No, vengo de vacaciones Llegó vacío Así que hay que ponerle nafta de nuevo ¿Gasta mucho el tuyo o no? No Ahí hay un alivio Hay un alivio ¿Aumentó la nafta de nuevo? Sí ¿Sabías? Sabía, sabía que aumentó ¿Y cómo hacemos? Y está atrasado todo Pero bueno Hay que capearla ¿Qué va a hacer? ¿Se usa mucho el auto? Sí, bastante Va a trabajar todos los días Bueno, se sufre ¿Qué va a hacer? Venimos mal Y de a poquito Viremos mejorando No queda otra No queda otra No queda otra